Sobre esta noticia, Rocío Sanmiguel, presidenta de la Asociación Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, aseguró en el informativo de NTN24 que en Venezuela es imposible llevar a cabo una auditoría a las compras que llevan a cabo los militares, debido a que el oficialismo y los altos mandos lo impiden. En los países democráticos, el control sobre las compras militares es posible y generalmente es ejercido por las comisiones de defensa del Parlamento. Lamentablemente en Venezuela, en los últimos 10 años, esto es inexistente. Por todo es muy difícil auditar lo que viene haciendo el gobierno venezolano con un alto mando militar muy poderoso en este momento, completamente lleno del control democrático.